Bien. Sí, bueno, estoy viendo un mensaje en mayúsculas de Robbie sobre mis tonterías de esta noche. Parece que debo reunirme con los abogados. De nuevo. Nah, cuando lea el artículo que escribirás, seguro te asciende. Bueno, tipos enmascarados. ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad. ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí. No hablemos solo de trabajo. ¿Cómo van tus cosas? ¿Te dieron el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Sabes que Oscorp te contrataría rápido. Llamas a Harry... Sí, pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a millones. Estoy justo donde quiero estar, donde debo estar. Parece que es más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así. Muchas cosas cambian en seis meses. ¿Por qué me invitaste, Pete? Tú sabes, yo quería una cena entre amigos. ¿Amigos? ¿Eso somos? Podríamos serlo. Digo, si eso es lo que quieres. Hay mucho pasado aquí. Sí, lo sé, pero es tan malo. Digo, muchas de esas cosas son buenas también, como tu primer pago, las llaves y el labial de fresa. ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena. ¿Hablamos después? Ve. Me encanta verlos juntos de nuevo. Siempre fueron mis favoritos. Se para el sexo. La sirena.